Todo el mundo piensa que yo le robé el concepto a Javier. Lo que Javier y yo peleamos o discutimos en algún momento en un programa de televisión era el nombre. Al parecer el karma sí existe y vaya que le dio fuerte a Charly López. Luego de unas grandes, muy grandes discusiones y quitarle la idea a Javier Ortiz de regresar a Garibaldi, ahora se está diciendo que le van a quitar el proyecto a Charly. ¿Será que ahora Charly López esté pagando por lo que le hizo a Javier Ortiz? Hace algún tiempo Charly López y Javier Ortiz, quien recientemente acaba de perder la vida, habían tenido problemas por la idea de crear un nuevo grupo juvenil llamado Garibaldi. Javier Ortiz había mencionado que el proyecto era de él, pero que a final de cuentas Charly le quitó la idea. Se la ganó, pero ahora le quieren quitar el proyecto a Charly. ¿Esto será karma o qué? De acuerdo a una fuente muy cercana a Charly López, acaban de revelar que ahora está pagando lo que le hizo en un principio a su amigo, ya que dicen que Charly únicamente se dedica a quitarle proyectos a la gente, únicamente para que él pueda cumplir su sueño sin importarle nada. A través de la revista TV Notas, esta fuente cercana, dijo que Charly tiene muy mala suerte con sus negocios, pero no es porque él sea malo, sino porque tiene una muy mala fama. Al parecer dicen que él siempre queda mal con la gente y que no le importa con quién tenga que enfrentarse, con tal de que él sea el ganador. Esta fuente cercana recordó precisamente el momento que vivió Charly con Javier Ortiz, al cual le decía su amigo y que al final le quitó la idea del grupo juvenil Garibaldi. En cuanto Charly supo de la idea, él lanzó cuanto antes el grupo juvenil llamado GBLI. Lamentablemente esta persona también mencionó que Javier Ortiz le había dicho a todos sus excompañeros del grupo original Garibaldi de esta idea y que todos habían estado de acuerdo, excepto uno, ¿quién crees que haya sido? Así es, Charly López. En su momento como que a él no le agradó la idea, no estuvo de acuerdo y bye. Pero aquí se viene lo bueno, ya que al poquitito tiempo, él ya estaba haciendo audiciones para crear el mismo concepto. Probablemente Charly en ese momento dijo que la idea era muy mala y que él no le entraba porque no le gustaba esa idea. Pero en realidad lo que él se estaba ingeniando dentro de su cabecita era que él lo podía hacer mucho mejor y así poder llevarse todas las ganancias al ser su idea. Hace un tiempo, ambos ex Garibaldis estuvieron en un programa de espectáculos. Ellos dos se metieron a un conflicto y Javier reveló que Charly lo había chamaqueado con ese preciso proyecto. Ese mismo proyecto en el cual ambos pudieron haber trabajado, pero al final Charly López lo quiso hacer solito. Ahora bien, se acaba de revelar que a Charly López le quieren quitar el grupo GVLI porque éste tiene una enorme deuda con una empresa. Le quiere quitar el nombre del grupo y quitarle a Charly todos los derechos que tiene, al igual que las ganancias. Esta misma puso una petición para que se le cambiara el nombre al grupo, si es que Charly no paga lo que debe. Además de que incluso se reveló que en estos momentos Charly no tiene ni un 5 para pagarles la deuda. Después de que se diera esta información, muchos internautas aseguran que únicamente se trata de karma por haberle quitado la idea original a Javier Ortiz. De igual manera, varios medios de comunicación aseguran que Charly no merece tener ese proyecto. Después de haberselo quitado a quien él mismo decía que era su amigo, ya que también lamentablemente muchos han dicho que Charly López tuvo también parte de la culpa de que Javier Ortiz tomara su decisión de partir de este mundo. Varios medios han asegurado esto, debido a que probablemente a Javier le dio muchísima tristeza ver que su amigo y ex compañero le hacía esta traición y que al quitarle la idea también le quitaba los ingresos que pudo haber tenido, lo que también pudo provocar los problemas económicos que Javier tenía. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees que en verdad lo que le está pasando a Charly López es karma? ¿Crees que como dicen, todo en esta vida se paga? ¿O únicamente Charly López está pasando por un mal momento? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Te recuerdo que estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente y preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.